Últimamente, los videojuegos indies que estuvieron saliendo beben mucho de fórmulas vistas en el inicio del mireño. Este año vimos lo que son capaces los fans de Wario Land 4 con Pizza Tower, los viciados al Jet Set Radio con Bomb Rush Cyberfunk, y ahora los jugones de Mega Man Battle Network con Lunar Lux, un RPG que se llevó a cabo gracias a una campaña de Kickstarter. La gente que me conozca sabrá que soy un fan re desquiciado del Bombardero Azul, pero particularmente sus RPGs he tenido un historial demasiado reciente. Recuerdo haber jugado de pibito el Command Mission, pero nunca haberlo terminado porque apenas sabía inglés y hasta ahí. Recién este último lustro, gracias a mi 3DS y las comisiones de mis directos, sígame en Twitch, logré meterme como se debe a los de portátil, que para ser llamados RPGs se sienten rarísimos para lo que yo ando acostumbrado. Pero hasta donde voy tengo estos jugados, y la experiencia fue generalmente positiva, especialmente con los relacionados a Mega Man Star Force. Así que imagínense mi cara al enterarme de que no solo iba a salir un juego completamente inspirado en esta saga, sino que hasta recibí una copia de reseña para anunciarles de que esto existe y darle algo de feedback. Es como si los astros alinearan. El juego nos pone en contexto de una humanidad cual abandonó la Tierra debido a que ya no era habitable, mudándose todos a la Luna. Más tarde, la misma Tierra terminaría siendo destrozada por completo gracias a un cometa lleno de antimateria. Y siglo más tarde, éste regresaría con destino al nuevo hogar de los humanos, en una época donde empezaron a salir unos monstruos de mismos componentes llamados Lóbregos, siendo el conflicto de la historia el cómo se crean dos bandos para resolver la situación. Por un lado, sería exterminar a todos estos monstruos para extraerles su antimateria, y usarla para una herramienta que sirva contra el cometa. Y por el lado de Bella, la protagonista, debe buscar cómo entablar una relación con ellos para saber si tiene información de este peligro inminente. Siguiendo la filosofía pacifista de su madre defunta y en compensación de Cronos, un Lóbrego que le salvó la vida cuando estaba atrapada en la dimensión alterna donde estos enemigos aparentemente nacieron. La trama es bastante sencillita de seguir, pero su mundo hace un buen esfuerzo de que sea mínimamente intrigante. A lo largo de la Luna, hay varias colonias que han sufrido en mayor o menor medida estos peligros, y es posible encontrarte personajes que tienen su propia visión de los hechos, y que ayudan a complementar el cómo está construida su sociedad y conflicto. Ninguno está capado a una mentalidad cuadrada de pensar lo mismo que los demás, sino que tienen sus propias razones y justificaciones para apoyar o declinar estos alienígenas y las actitudes de su gobierno ante la situación, siendo congruente desde las zonas donde viven. Y complementa muy bien que la protagonista tenga voz y confronte, secunde o cambie de parecer alguna de estas interacciones. Al hacer las misiones secundarias, ayuda mucho a su construcción de mundo. La gente de los pueblos que visitas empieza a conocerte más, y te brindan de mucho más detalle, habiendo un motivante económico de cuanta más afiliación tengas, mejores descuentos tendrás en sus tiendas. Otra cosa que aprecio mucho del diálogo es que suelen ir muy al punto y no te llenan con un montón de texto reiterativo. El juego está lleno de comedia blanca y de algo de exposición, pero respeta el tiempo del usuario y no las alarga o se pone tryhard con ellas. Todo lo contrario a algunos RPG recientes como puede ser Omori o Persona 5, donde hay largas sesiones de diálogos entre personajes donde su intencionalidad se pueda resumir mucho mejor, o acaban repitiendo demasiado algún tópico o chiste que se acaba quemando muy rápido. Pero Lunar Lux va muy cortito y al pie, dando a mucha honra a esa esencia que se daban en los RPG de Mega Man. Y por qué no, los juegos de rol cercanos a esa generación. Aunque eso sí, su narrativa es bastante juvenil, tanto para bien como para mal. Así que ya depende de tu tolerancia, cómo es tratado el humor y sus tonos para su target. Igual, ya mencionando esto del Mega Momos, adoro que el juego sea muy orgulloso en mostrar de forma tanto indiscreta como explícita sus inspiraciones. Hay muchos huevos de pascua relacionados a Mega Man, incluyendo un traje en el que te puedes convertir en Geo Stellar, protagonista de Star Force. Y hasta te puedes topar con objetos pertenecientes a otros indies o personajes importantes de la industria. Es un detalle que me gusta un montón, porque es una forma de los desarrolladores de decir ¡Ew! Estas son cosas las cuales mamo durísimo y ayudaron a espiarnos a hacer este juego. Deberías hacerlo vos también si te acaba gustando. Ahora, ¿qué tanto les sirvió para hacer el juego como tal? Algo que me parece muy importante destacar es que a pesar de que tenga como principal influencia los juegos de rol de Mega Man, dio un acercamiento bastante diferente a lo que uno esperaría. Para poner de contexto, para todos los que no conozcan la saga Battle Network, no son un RPG por turnos tradicional. Sus combates empiezan con una fase de preparación donde eliges tus ataques y habilidades, mejor conocidos como Battle Chips, siendo las reglas de elección que se respete el mismo código o nombre del chip. Y los chips que te salen a elegir estarían dentro de un deck que te armazas antes, más o menos como si fuese un juego de cartas. Ya al darle al ok de cuáles vas a usar, empieza un combate activo donde te puedes ir moviendo en una grilla de 3x3 a la par que tus enemigos que tienen sus propias grillas, utilizando estratégicamente los chips que elegiste anteriormente en tiempo real, hasta que se llene una barra donde te regresa a la fase de elegir unos nuevos chips. Y así sucesivamente hasta que derrotes todos tus enemigos. Estos ataques, además de la cantidad de daño que pueden hacer, también se diferencian por rango, elemento, velocidad de accionar y orden de usos. Este último siendo importante porque hay ciertos chips que si los organizas de una forma, en específico, se fusionan para crear un ataque mucho más poderoso, denominado como Program Advance en el mundo del juego. Al finalizar cada combate, se te ahorrará una calificación de desempeño. Y en cuanto mayor puntaje tengas, la calidad de la recompensa pasará de ser dinero, a recuperarte el HP o incluso un nuevo chip, siendo su requisito es la cantidad de daño recibido y el tiempo en el que terminaste ese combate, siendo este requisito el más importante. Hay algunos otros detalles dependiendo de cada juego, pero esencialmente este es el Game Bloop de todos ellos. Ahora ya teniendo el contexto, con Lunar Bloops comparten muchas cosas de este combate, pero los ejecuta a su propia forma. El más notorio es que ahora sí es un combate por turnos, donde cada personaje debe hacer su acción mientras que el resto espera viendo. Pero el movimiento a tiempo real, que uno estaba acostumbrado a ver en los Battle Network, aquí está relacionado a solo evadir los ataques del enemigo cuando éste tenga su turno. Los chips también están presentes, pero ya no son como una especie de deck donde puedes elegir más de uno respetando una jerarquía, sino que ahora eliges uno solo por turno como si fuesen habilidades de una RPG convencional. El sistema de rangos también está, pero solo tiene como requisito cumplir el de recibir la menor cantidad de daño posible. Las recompensas ya no son chips, sino simplemente más experiencia y dinero, siendo estos únicamente conseguibles al comprarlos en tiendas o encontrarlos en las Dungeons. Todos estos cambios no son nada negativos, no me lo tomen a mal, simplemente son diferentes. Y las cosas que perdió las repone por otras mecánicas, así creándose su propia identidad. Los chips ahora están separados por dos categorías, los activos, que son los mencionados anteriormente, y los de soporte, que pasan por una ruleta de tres opciones, las cuales al elegirla les proporcionará una acción pasiva, como pueden ser buffos de ataque o defensa, recibir mejores recompensas al final del combate, llamar personajes secundarios para generar más daño, entre varias cosas más. Ambos tipos de chips pueden ser mejorables para potenciar sus ataques o que logren hacer otras habilidades, lo cual apoya bastante a que explores el mapa en búsqueda de estas mejoras. Aparte, como si fuese un Paper Mario, la mayoría de habilidades activas pueden ser mejoradas en base a un minijuego que suceda en el intermedio o por modificadores que puedes personalizar antes de atacar, recibiendo otros buffos si es que repites con éxito estos movimientos en los subsecuentes turnos. Otro temita que balancea el juego es que todo esto cuesta maná, y hay una acción en concreto que sirve para cargarlo, obligándote a darle un turno gratis al enemigo y dedicarte solo a esquivar y defenderte. Es tu último si es que puedes hacerlo, ya que a diferencia de Bad Dead Network, aquí puedes defenderte en cualquier momento siempre y cuando tengas un stock de escudos, los cuales tienes un par al inicio del combate y puedes sumar más si gastas una skill. Esto te deja en un papel interesante ya que todos los combates están hechos para que duren varios turnos, y si te vas completamente agresivo sin saber muy bien cómo maximizar tu poder de ataque, no tendrás recursos cuando llegue tu formalidad defensiva. Y los ataques de los enemigos deforman la cantidad de grillas a utilizar para el jugador. A veces en lugar de 3x3 serán 1x3 o directamente una sola casilla. En donde más sentí necesidad de tener un montón de escudos es cuando el movimiento no es de grillas, sino top-down donde evades los ataques como si fuese un bullet hell, ya que su duración es bastante moderada y más de una vez terminan baiteando algunos patrones. Si tu preocupación no es el rango, seguramente quieres acabar la pelea pronto, por lo que tampoco es recomendable recibir daño debido a que acá existe algo llamado Barra Loops, que se llena en base a tus ataques, algunos skills pasivos, y se vacía al ser golpeado. Cuando está llena, puedes hacer lo mismo que los Program Advance de los Battle Network, siendo usualmente el finisher de muchísimas peleas. Todo esto en conjunto provoca que Lunar Lux brille por sí mismo, que hayas venido a jugar algo similar a los RPGs de Mega Man y te puedes quedar por su planteamiento más experimental. Solo le veo dos problemas a este sistema. Por un lado, si eres de los que les gusta explorar, muy probablemente sientas el juego demasiado fácil. No solo porque puedes encontrar ítems que te aumentan la cantidad de HP y escudos máximos que puedes usar, sino que hay ítems equipables que tienen mejoras absurdísimas, como duplicar la cantidad de maná, usar un escudo especial al principio del combate que te deja comerte varios golpes gratis en un solo turno, sin ningún tipo de penalización, o volver más barato el uso de MP de los chips. Este último diría que es el más grosero, ya que puedes encontrarte un buen par en el mapa y no están muy ocultos que digamos, y si los aprovechas para usarlos solo en los chips más poderosos, prácticamente puedes romper el balance del juego. Por el otro lado, está el hecho de que los combates son muy largos, varios llegando a demorarme mínimo 5 o 6 minutos en terminar. Y no tanto porque sean difíciles, sino porque los enemigos tienen muchísima vida. No está totalmente condenado por esto de todas formas. De hecho, siento que es un problema que los mismos desarrolladores notaron, ya que en este juego no existen los encuentros aleatorios, y casi todos los combates ocurren en eventos de la trama o de misiones secundarias. El juego tiene 5 capítulos, y al menos en los primeros 3, es muy raro toparte con más de 10 combates, ya sea obligatorios u optativos, por lo que equilibra en cierta forma el potencial de su jugabilidad, y la distribuye de una manera algo más inteligente, para que no caiga en la monotonía. Se puede decir que es un juego más boss rush que otra cosa, algo que no recuerdo ver con frecuencia en esta clase de juegos. Para concluir, si ya te gustó todo lo mencionado acá, dale una chance. Hay muchas cosas que podría hablar, pero creo que es mejor que lo descubras por tu cuenta. Yo ya me voy despidiendo, y si Dios quiere, probablemente haga algo más antes de que termine el año. Pero de no ser así, les voy diciendo desde ya que espero que la pasen bien en los últimos días que quedan. Se me cuidan, muchachos. Y me.